Música Ya, yo voy a pasar una historia, por ejemplo, ya, y yo una vez fui a la feria y fui a comprar naranjas, y todas las naranjas se cambian de puesto, separadas, ¿ya? Ya Creo que me chico el espacio Si yo digo plátano, todas las personas se cambian, y si digo manzana, todas las personas se cambian, y si yo digo chile y frutti, todas las personas se cambian de puesto, si eso se para al lado, ¿ya? Ya Yo voy a decir que es chuta, y naranja, y fruta, y fruta Ya Música Música y y y Con una linda platina Amor mio Exaperada Mi mamá estaba haciendo jugo de naranja Yadana se cambió Me piso Mira, por A, por A Me piso ¿Qué te dijo? Fruiti ¿P Maduro? ¿Lógamo a Jodilo? Llegamos a Puerto Rueda Que me vence Mi mamá dijo ¡Oh! ¡Tenemos la cara de papel! ¡Fruta! Dije, pero ¿qué es fruta? ¡Fruti! 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 ¡Vive para el arte! ¡Fruti! 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 ¡Mi vecina hizo parte de la manzana! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Habemos manzana! ¡No, no, no, no! ¡Me pago! ¡Ay, me gustan las dos caras de la naranja! ¿Y si unís los caras de la naranja? ¡Sí! 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 ¡Novia me dice que no se puede caer para el lado! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Yo hice un precio especial! ¡No, no, no! ¡No! 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 Oye, Teresa, tonta. ¿Y vos qué es? Tranquilicé hermano. ¿Quién quería salir? ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Qué bonita! La novena se cambió La novena se cambió